Está a pocos meses de entregar el poder de la nación al pueblo para que sea la paz la que regrese a Honduras y podamos tener entonces inversión, empleo, generación de riqueza, es lo que le falta a Honduras. ¿Quién celebra? Celebra solamente los que están bien, el pueblo que está muriendo en angustia en esas caravanas, la gente que no tiene empleo, que no tiene trabajo, que no tiene salud, que están enfermos, la gente que no puede pagar la luz eléctrica, que no puede pagar los combustibles, el transporte, las medicinas, esos no celebran y esos son la mayoría y esta mayoría es la que nosotros queremos que celebren la independencia. Por eso hay que revertir estos niveles de dependencia que tiene Honduras. Honduras está dominada por el narcotráfico, la corrupción y las mafias. Honduras tiene que estar dominada por el pueblo y por la ética y la moral que es la que le faltan a estos gobernantes que están hoy de turno. Bueno, no hay nada que celebrar, ¿cuál independencia? Necesitamos una verdadera independencia y además luchar por la libertad, que es el principio fundamental de la vida de un ser humano. Patria defendiendo las grandes mayorías, no las élites ni la burguesía. Muy buenas, esperamos que él no siga las líneas de Juan Orlandismo que ha invadido el propio Partido Nacional, sino que se apegue a los principios democráticos para hacer elecciones líneas.